La pandemia del coronavirus y la crisis económica continúan afectando la actividad de decenas de personas que llegan cada día a la feria de vehículos usados ubicada en el kilómetro 6 de la vía Quirindé. Así lo aseguran los mismos comerciantes que buscan vender sus automotores en este espacio. Marcelo Orellana viene dedicándose al comercio de vehículos durante ya 25 años. Él confiesa que incluso se ha visto obligado a reducir de cierta manera los costos para lograr ventas. Uno antes, por ejemplo, al mes se vendía uno o dos carritos. Ahorita a los cuatro meses y más aquí no se vende, verá. Todo es redes sociales nomás. La gente va y se mete ahí a las redes sociales y uno más vende ahí. Aquí ya por gusto. Aquí en realidad no se vende. La gente se viene alborotada aquí pensando que va a vender, pero en realidad no se vende niña. El bajo movimiento comercial de estos automotores desespera a muchos propietarios de vehículos que han decidido vender sus carros por la necesidad o por comprar uno nuevo. Sí sabemos que está un poco complicado, por lo que hace antes bajaban la gente de la sierra para acá a la Feria de Santo Domingo, pero ya se ve poco movimiento, ya no se ve mismo como antes. Los comerciantes de vehículos usados plantean al alcalde de Santo Domingo ejecutar un proceso de reubicación dentro del perímetro urbano del cantón, a fin de que los interesados en adquirir un automotor no tengan que desplazarse tan lejos. El municipio debería tomar cartas en este asunto, así porque no hay una ubicación concreta, lo que es camiones, lo que es carros pequeños, así. Debe hacer el municipio algo por ahí. ¿Usted más organizado del proceso? Claro, usted más, haga mejor organizado. También la autoridad que venga, o sea, ve los carros, puede aparecer un carro robado. Muy lejos se vino a la feria y yo, para mí, concepto que el alcalde tendría que reubicarnos vuelta, pero más cerca, porque la gente para acá no llega, no viene. La Feria de Vehículos Usados de la Vía Quinindé está abierta de lunes a viernes desde las 7 hasta las 16 horas y las personas que ingresan para vender sus carros deben pagar el valor de un dólar.